Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy día le vamos a preparar unas ricas arepas colombianas. ¿Y qué vamos a utilizar para esas arepas? Vamos con los ingredientes. Yo acá tengo dos tazas de harina pan. Esta harina muy conocida que es de maíz blanco que viene precocida. Esta es la que vamos a utilizar. Y la medida siempre con las tazas de medida oficial. También voy a utilizar tres cuartos de taza de agua calientita. De igual manera tres cuartos de taza de leche. Yo estoy utilizando leche fresca, leche de almendra también pueden utilizar. También voy a utilizar unos 100 gramos de queso mozzarella. Media cucharadita de sal y una cucharada de mantequilla. Y también vamos a utilizar para la cocción también adicional margarina, mantequilla o también puede hacer aceite. Ahora vamos con la preparación. Simplemente con las manos bien limpias vamos a echar acá, vamos a mezclar, vamos a echar nuestra leche, vamos a echar la sal y lo vamos a ir uniendo. Como les digo, estamos acá teniendo tres cuartos de taza de leche y también tres cuartos de taza de agua, pero vamos a ver si vamos a usar todo el agua o no. Y le vamos a echar también, dejando un poco de agua, el agua tiene que estar calientita. Aquí también le voy a echar el queso mozzarella y lo vamos a mezclar. Si le va a faltar agua lo vamos a incorporar. Esta masa todavía está un poco seca, le vamos a echar el resto del agua y vamos a seguir. Aquí también le vamos a echar la mantequilla, tiene que estar la mantequilla, el ambiente, demás. Y lo vamos a mezclar todo. Como podemos ver nuestra masa todavía está un poquito seca, le vamos a añadir un poquito más de agua. Vamos a seguir uniendo. Estas arepas son sin relleno. Ya ven y ven cómo está que sea nuestra masa y hasta que se hace, se gusta que queda bonita. Pero todavía estamos viendo que le falta un poquito de agua. Le pueden seguir incorporando agua o también leche. La masa no se pega. Ya nuestra masa ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestras arepas. Lo pueden pesar para que les salgan las arepas del mismo tamaño. O caso contrario solamente lo pueden hacer así al tanteo. Antes de hacer la arepa se tienen que mojar un poquito la mano para que no se pegue. Pero simplemente un poquitito de más. Ahora agarra un trozo de masa. Simplemente le van dando la forma redondita. No tiene que ser muy grueso porque esto no lo van a llevar relleno. Porque como ya tienen queso, más o menos que tenga una forma redondita y lo vamos separando. Ya tenemos una. Ahora hacemos primero una bolita y de ahí lo vamos aplastando. Con nuestra palma nomás vamos presionando los bordes también que nos queden redonditos. Ya estaría nuestra segunda arepa y así vamos a hacer toda la masa. Una vez que tenemos todas nuestras arepas listas vamos a ir a la cocina para hacer la cocción de las arepas. Aquí en mi plancha voy a echar un poco de margarina y con mi brochita lo voy a untar. Lo voy a hacer a fuego bajo nomás. Porque se tiene que cocinar. Si ustedes no tuvieran esa planchita lo pueden hacer también en su sartén. Pero a fuego bajo. Y hoy lo voy poniendo en mis arepas. Aunque no están tan bien formadas. Después de más o menos unos 5 minutos le vamos a untar un poquito de mantequilla por encima. Y lo vamos a voltear. Y así como tiene que quedar nuestra arepa y así vamos a hacer todas las arepas. Y así como quedaron nuestras ricas arepas. A mi me salieron 12. Están calientitas y están todos por dentro también cocinaditas. Y están súper ricas con su leche y su queso mozzarella. Preparen nuestras arepas sales súper ricas. Sigan suscribiendo a mi canal y también sigan a mi página de Facebook con Isabel. ¡Sigan! 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 Gracias.